¡Come on! ¡Doble L Producciones! Está presentando a una de las cantantes más maravillosas del Perú ¡Su nombre! Irma Gonzalo La gatita del folclor Te quiero me decías, te adoro me juraste Mentira, todo era falso Te quiero me decías, te adoro me juraste Mentira, todo era falso Creía en tus promesas, mi corazón puse en tus manos Mentira, tú lo mataste con el puñal de tus mentiras Con el puñal de tus falsillas Te quiero me decías, te adoro me juraste Mentira, todo era falso Te quiero me decías, te adoro me juraste Mentira, todo era falso Creía en tus promesas, mi corazón puse en tus manos Mentira, tú lo mataste con el puñal de tus falsillas Con el puñal de tus mentiras Te quiero me decías, te adoro me juraste Mentira, todo era falso Perdóname corazón Viva, vivamos lo nuestro Te quiero me decías, te adoro me juraste Mentira, todo era falso Te quiero me decías, te adoro me juraste Mentira, todo era falso Creía en tus promesas, mi corazón puse en tus manos Mentira, tú lo mataste con el puñal de tus falsillas Con el puñal de tus mentiras Vete ya,rate de mi vida Vete ya,rate de mi vida Vete ya,rate de mi vida No quiero, no quiero promesas Vete lejos, lejos de mi vida No quiero pasar promesas ¡Vamos, Tessy Gonzalo! Y Rocknerotis ¡Siempre por las rutas de Cusco y Agamba! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Para los amigos de la chicharronería Zaya Ahí está mi tocayo, Guido Cala ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Dal, tal, dale! ¡Vamos, Roder Venero! ¡Atención! Con tu programa El Canal de las Estrellas ¡H2O! ¡Sí, señor! ¡Oye, oye! ¡Isaac Felipe! ¡Gumaster Studios! ¡Para qué más! ¡Come on! ¡Oh!